Amiguito, llegó la hora de manejar tu propio avión con el nuevo Delta Plano que te regala Super Waffer La Rosa. Delta Plano, el divertido avión que hace volar tu imaginación. Colecciónalos, otra promoción de tus galletas Super Waffer La Rosa. Elizabeth Arden crea Lip Fix, el tratamiento para sus labios. Lip Fix, controla el desborde del labial, suaviza las líneas verticales alrededor de la boca y humecta sus labios. Lip Fix, de Elizabeth Arden. Pisano S.A. presenta el Corbojo Contraataca. ¿Qué hubo de mano por rojo? ¿Dónde se había metido? No, mano comeján. Vos me estabas haciendo una caja de diez lotes pa' vengarme de esa lámina de triplex pisano que me rompió la muela menta. No, mano gorgojo, no lo hagas, no. Se lo dije, mano gorgojo. Si es pisano, es mucha calidad. Exija siempre triplex pisano, calidad total. Con mi cuenta corriente en el Banco de Colombia yo tengo llave banco porque esta cuenta me lleva a la corriente. Mi tarjeta llave banco rapidito me abre el banco, saco plata y al momentico deposito rapidito. Pago los servicios eficiente y diligente esta cuenta y me lleva a la corriente. Llave banco del Banco de Colombia. Para fritar, cocinar y asar, usted tiene mucho de dónde escoger, pero la novedad es la nieve. La nieve es nueva y muy práctica, rendidora para fritar, completa para cocinar y sabrosa para asar. La nieve da delicioso sabor a sus comidas y contiene rico aceite de palma. Con la nieve, usted recibe lo que espera. Derrita la nieve. Es toda una novedad en la cocina.